Estamos solicitando al Honorable Congreso nuestro la emisión de un punto de acuerdo para que en él y en la armonía que se debe tener con las leyes secundarias y con la ley federal emitida, pues se den las condiciones necesarias para asegurar los derechos laborales adquiridos de nuestros compañeros. En nuestro estado, obviamente, se debe de generar una adecuación, una armonía a la ley estatal con referente a la ley general de educación. Por allá va la vía principal en el planteamiento que traemos de que se logre resguardar, asegurar los derechos laborales adquiridos de nuestros compañeros. Gracias por ver el video.